Aunque las listas de popularidad no lo reconocen, los siguientes seis restaurantes del país estacionados en el corredor Playa del Carmen Cancún, ostentan los cinco diamantes de la triple A y son elegidos por un comité de inspectores perrísimo. Tampoco entra ninguno en la lista de los 50 Sheets. Imaginamos que a la pandilla de chefs empoderados en los medios les da frío. En un viaje relámpago visitamos varios de ellos y un gran candidato a insertarse, el Royal Hideaway en Playa del Carmen. El restaurante Ventanas del Royal Hideaway formó parte de este exclusivo club hace años y hoy, con la llegada del chef Alejandro Sánchez, antes en Candela Romero en San Riggis, Ciudad de México, el panorama se vuelve benigno porque Sánchez ofrece una cocina muy fina, evolutiva, cargada de sabores y buen producto. Sin miedo a las fusiones o a la sencillez, la propuesta es amplia e incluyente. Hay platos para cualquier gusto y llegar a este sitio representa una celebración que si andas por la zona no debes pasar por alto. Aún afinando los motores todavía, Sánchez, quien en España ganó una Michelin, estamos seguros que volverá a encumbrar a las ventanas. Passion de Martín Verazategui en el Hotel Paradisus Playa del Carmen tiene bien merecidos sus diamantes. Pocos sitios con un servicio y una calidad tan marcadamente exigente. La cocina de Max Ola, el chef residente aquí, tiene una gran libertad para compaginar el estilo de Martín con paladares que buscan experiencias trascendentales. A través de un menú degustación de varios tiempos, cada plato representa un encuentro con sensaciones innovadoras, a veces portentosas, que aquí en imagen apenas crees vislumbrar. No es fortuito que Verazategui cuente con siete estrellas Michelin, un sitio donde la perfección es una regla. Nos faltó mucho cash como para asistir a El Gran Velas ahí juntito, a rendirle ceremonias esa cocina de autor. Ese también es de diamantes y cuando estaba Xavi Perez Stone hace mucho tiempo, era extraordinario. Acercándose a Cancún, el Hotel Azul Sensatori de Carisma, hospeda a Les Chic. Si hubiésemos de premiar al chef y al restaurante mexicano que más nos ha impactado en todo el país, seguramente sería a Jonatán Gómez Luna y a Les Chic. Su equipo humano, su cocina, su lista de vinos y desde luego sus platillos, todo raya en alcances supinos, es decir, ya no hay mucho más para arriba. Y si alguna vez en la escuela de chavitos les dejaron hacer un caleidoscopio, esta sería la forma de describir las creaciones en Les Chic, expuestas a través de un menú degustación compuesto por 28 episodios que hoy, al cumplir 10 años, relatan una historia de sabores de México, sus paisajes urbanos y naturales y sus platos más simples expuestos en una forma brutalmente artística. Llegando a Cancún, en el Hotel Ritz Carlton, encuentras dos restaurantes estrellados, Fantino y The Club Grill. Desde hace años conocemos a ambos y Fantino, sin lugar a dudas, posee el servicio de sala más refinado de todos los que hemos recorrido en el país. Su cocina entre Mediterránea, tirándolo italiano con una ligera carga local, ha sido desarrollada por excelentes chefs a través de los años. Todo aquí es una reverencia al estilo y el mimo y los sabores trascienden. Mucho menos aspiracional en figuraciones evolutivas, pero extremadamente pulcro en su entrega, Fantino es un lugar a visitar sin duda. Desafortunadamente el sitio está amenazado por una remodelación propuesta, y es que se plantea transformarlo tal y cual le tocó en la suerte a The Club Grill, que hoy, luego de todos los cambios y sin un chef experimentado en la cocina, está convertido en un salón frío insípido y con una cocina mediocre. Es decir, de haber sido una joya de la corona en Cancún, como Grill, cayó de golpe y por razo a ser un restaurante intrascendente con una oferta medianamente pasable. ¿Qué tragedia para Cancún y para el Ritz, cuyos cambios y modernizaciones, según percibimos, lamentables, están acabando con su hidalguía? Dimos por visto de Basilic, porque simplemente después de tres visitas en otras épocas, no nos inspiró nada. Y Tempo, de Martín Berazategui en El Paradisus, no lo visitamos. La Ruta de los Diamantes no deja de ser una lista de favoritos, y como tal es imperfecta. Si piden opinión, no se vayan de la zona sin visitar Las Ventanas, Passion, The Chic y Fantino. Estás en Gourmand y síguenos en todo.